El Perú es uno de los países que más ha avanzado de manera sostenida en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, alcanzando algunos de ellos incluso antes del plazo fijado para el año 2015. De este modo, gracias al crecimiento económico y a una política social articulada e integral, hemos registrado avances importantes en el combate a la pobreza. En una sola generación, los peruanos hemos realizado una transformación fundada en la pacificación del país, la consolidación de la democracia, la estabilidad y apertura de la economía, y la creación y desarrollo de una política de inclusión social. Y es precisamente por ello que nuestras aspiraciones, objetivos y metas son cada día más ambiciosas.